Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, capítulo 8, 9, 10, 11 o el que sea. Continuamos donde lo dejamos, en este episodio estuvimos pues por ahí por el cielo, matando algunos bichos y nos metemos en un portal donde se oyó la voz de la niña esta. Y estos están aquí, importándole mucho a la gente. Les he salvado, ¿verdad? Disparan. Ah, pero soy yo. ¿Cómo es que los disparos salen muy raros? ¡Oh! ¿Que nunca habías visto los ángeles hasta ahora? ¡Ah! Se cree que ella mató a su padre. Bueno, en realidad ella estaba matando a ángeles. ¡Sí! Ha pulsado de revés. ¡Sí! ¡Jupe! ¿Quién es desde tan lejos? ¡Combate! ¡Dame combate! En realidad sí que tengo ganas de pasármelo solo para poder saltarme las cinemáticas, tío. ¿Cómo uso el ataque? ¡Esto quería usar! ¡Oh, pues me ha sacado todo platino, eh! Bueno, pues no. Me han pegado. ¡Oh, me ha pegado en serio! Me ha cortado, tío, el combo. ¡Ah! Pues casi me saco un platino, eh. Hasta ahí sí que lo he hecho bien. En mi humildad diré que aquí lo he hecho bien. No me habían pegado hasta que salió el hombre y el escudo. Que esos no son difíciles de esquivar. El que no veo es lo de las garras. Eso me pueden. El boss final son cuatro de esos. Tres, tres, tres de esos. Perdón. Ah, vale. Es verdad que tenía un gancho el tonto este. ¡Qué bonito! ¿What? Ah, vale. Tío, le llegaba a besar. ¡Es que... ¡Dios! ¡Qué ganas de jugar a estos saltándome las cinemáticas! Seguro que hay un modo arcade que estos los combates uno tras otro. ¡Ah, vale! El de los tentáculos. Ah, pero supuso que era un demonio los de los tentáculos. Es un ángel. No, si es justice. Ceresita. Se llama Ceresita. Ceresita. ¿Cómo llamas a una niña Cereza? Cereza, vaya. ¡Adiós! Ya salta uno. Me pregunto cómo será en inglés. Cho, cho, cho. ¿He dicho cho, cho? Me hace gracia... O sea, normalmente en los videojuegos... En las cinemáticas eres un mierdas y luego jugando eres el puto amo. Que ese es el problema. Pues aquí es al revés. En las cinemáticas eres lo más badas que hay y luego jugando soy un desastre. Pero eso es culpa mía. ¿En serio he ido a salvar al niño? Al bicho. A ver... Justice. Sal. Lanzarlo. Es una bomba. Es un nuevo arma. ¿Te imaginas? Ojalá fue un arma el pinpollo ese. Mira, plataforma. Vaya. Algo me dice... Madre de Dios. He visto a mucha gente ahí como para estar tranquilo con esto. Justicia. Justitia. Hombre, no sé yo. Justicia llamará eso. El tribunal viviente de Marvel. Joder. No estoy tranquilo, eh. Vaya. Vaya. Esta cosa me está dando siquiera. Bueno, sí. Obviamente el tiempo bruja por algún motivo ya no existe en este juego. Adiós. Sí, ya no... Lo he desactivado sin querer el tiempo bruja. Hoy no me he enterado. Uy, Dios. Qué guarrada. O sea, es una guarrada esta. No estoy haciendo nada yo, eh. Pues ya está bien. Joder. Se ve en realidad el diseño de los bosses es de 10, eh. Hay que saltar. Ah, pues a lo mejor no. Uh, te esquive. Yo tampoco estoy haciendo nada ahora. ¿Qué es eso? Puede ser que me haya puesto las armas de mierda. Vaya. No. Tenía las buenas. Tiene una cara de bebé. Jupi. La cara. Me ha pegado un calazo. Cosas de esas que no pensé que diría. Ay, me ha tirado una piedra. Uh, toma ya. Pedrolo. Como Manuel. A día de hoy no sabré nunca. Creo que jamás sabré si ese hombre escribía teatro, poesía o yo que sé qué. Es que eso es una historia graciosa. De mi último examen de... De valenciano. No había estudiado una mierda. En bachillerato. Y decía Manuel. Y la pregunta era Manuel de Pedrolo. Y en ese momento no tenía ni idea de si ese hombre había hecho poesía, teatro o no sé qué. Y creo que me puse a decir cosas de las que me acordaba. Y puse todo lo contrario a lo que era Manuel de Pedrolo. Le puse literalmente todo lo contrario a lo que tenía. Le puse que era un... No me acuerdo. Es que no me acuerdo lo que puse. Le puse lo contrario. Luego lo miré y le dije, madre mía. Pues ahora pensé que soy lo más imbécil que hay. Voy a tomar un objeto. ¿Qué te parece? Me va a romper entonces, ¿no? Vale. Es lo que tenía que pasar. Pues si siempre es el mismo botón para esquivar no tiene ningún tipo de... Ay, what? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hombre, pues vaya por fácil, ¿no? No sé. Esta ha sido muy fácil. ¡Oh, Dios! Me maté a otra. ¡Ura, ura, 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 ura! No sé. Ridículamente fácil para lo que estaba acostumbrado. A ver si todavía me oiré. ¡Uy! Allí he pasado sin... A ver. Que todavía puede... Todavía puede pegarme un... Un ceporro, ¿eh? Ahí tendría que haber esquivado, ¿ves? Ah, pues ya está. Qué guarrada, tú. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Explota. ¡Uh! Que va a explotar. No hay tanto sangre de ahí. Verás. ¡Qué bien! He jugado bien Darksiders. ¡Uh! ¡Nuevecientos y mil cientos! ¡Eh! Lo he hecho una pelota de sangre. ¡Ah, vale! ¿Cómo se hace ahora? Aún no hay suficiente. ¡Puedes ir a otra ronda, ¿verdad? ¡Qué chungo es que tenga voz de bebé! La creadora. Dios es una mujer. Normal. Siempre los mandas al infierno. Tiene cierto sentido, supongo. No, pero chica, que te va a romper el muñeco, hombre. ¡Oh! Lo he desbloqueado. Justicia, proveedora de vida. Lo he desbloqueado. Capítulo 8 al 11 normal. ¡Plata! ¡Hombre, mira! Solo me ha matado media muerte porque usa un objeto. Oye, pues que bien. Anda, otro de estos. Vamos a apuntar porque me ha salvado el... El chupa-chu, tío. Es que el importante es este. Vale, ese es el que da 10. Y... Ah, gasta demasiado en ese. 23 puntos. Ah, nada. Bueno, pero lo voy cogiendo el tranquillo. Ya digo, me lo volveré a pasar. Quizá en directo. Quizá cuando se suba la serie entera me lo paso en directo. Solo combates. Nada cinemática. Quizá en fácil incluso. Y así hacemos algo bonito. Bonito de ver, al menos. Vale, vamos a seguir un poco más. Que no hemos hecho tampoco mucho. Aunque me queda mitad del capítulo. Vamos a seguir un poco más. Vale. Mando a la mesa otra vez. Ah, no. Bueno. Madre dios, pégale un tiro yo. Ha puesto la tirita. Verás, momento sad. Hmm. Hmm. Seguiremos a todos. Controlando todo con un poder conocido como... los ojos del mundo. Luego... los luchos y los oscuros desaparecen de su casa medievales en Europa. Quizás te conocen con la ciudad. Están en esta. Bienvenidos a Vigrid. 500 años después. 500 años? Sí. Cada clan, trabajando en la behestad de los poderes que sean, comenzó a dirigir su mundo fracturado hacia la paz. Ambos tenían un eye, dicho que tenía el poder para crear la historia, que usaban para superar el mundo. Pero... su espíritu de co-operación no duró. Porque entre ellos... un par de jóvenes, los amados de la estrella. Concebieron... que una bruja y un sabio de lumen... tuvieron una hija. Que eres tú. Que eres tú, vaya. Sí. Y el hombre exilio de su clan. Sin embargo... el niño permaneció con la umbra. Recibido como un árbol negro, incluso entre la oscuridad. Desde que el equilibrio entre la luz y la oscuridad se había perdido, ambos clans se giraron en decay. La legendía... que los dos ojos podían ser unidos para controlar la realidad. en sí mismo. Y esta legendía fue la ambición... y el deseo... llevando a una myriad de batallas entre los clans. En realidad... se llevó a la destrucción mutua. Bueno, al menos me han contado la historia entera. Mi padre fue molestado por comprar un teléfono. Pero... yo creí en su historia. Y yo creí en lo más que tú. Manda un bombón. Me lo había dejado aquí. Me lo voy a comer. No me lo voy a comer ahora. Te encontró a ti. Y tú lo mataste por pura... ¡Oh! ¡Déjame luchar! Un ojo de la realidad de esos. Todavía no sé qué es lo que motiva Bayonetta. ¿Qué es lo que le hace seguir adelante para matar bichos? Es que no sé. Me pierde un montón. Que no sabe quién es, supongo. Qué mona. Qué mona. La cosa que tengo entre las manos. Es algo realmente importante para ti. El gatete ese. ¿Hay otra cosa? ¡Sí! ¡Esto! ¡Me encanta! Tiempo brujo eterno. ¿Y tú cómo? Ah, vale. Que sí, que sí. Que tú eres la niña. Vaya. ¿Dónde conseguiste esto? Te lo daste a mí, mamá. Para mi cumpleaños. Cuánto olore. Cuando te amas a algo, nunca lo pierdas. ¿Entiendes, pequeño? Tienes que mantenerlo seguro, cerca de tu corazón. Apenas se le va a perder ahí. Puesto a la vista. Donde lo llevaba era mejor. Ahí. ¡Adiós! En serio, lo ha salvado el tonto ese. Es Justice 2. Es el stand Justice de AnyAva. Qué pocos juegos de JoJo hay, tío. Ojalá sacaran uno nuevo. Pero no lo van a hacer porque tienen el otro. Ojalá el juego de JoJo para PC. Es que... Listos no sois, en realidad, eh. ¿Dónde está la niña? Pero, ¿qué es lo que ha causado el...? ¡Ja! Te jodes. ¿Qué es lo que ha causado el...? ¿El fallo? ¿Qué es lo que ha roto el suelo? ¡Oh, Dios! Vehículo militar Valkyria. ¿What? Ah, 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 oh. Vale. El bicho era el que tendremos que matar, seguramente. ¡Eh! Ah, pero tío, en serio me corta a mitad del... ¿He desactivado el tiempo bruja? Va, en serio. Porque... Te juro que... Hace un montón que no lo hago, eh. No, no sé. No, 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 no... No es que se pueda. O sea, te juro que hace un montón que no hago el tiempo bruja, eh. ¿What? Puedo decir una bruja. Puedo decir una monía que puede salvar a una bruja a los hermosos de amortalidad. Se toma automáticamente cosas... Ah, vale. Un autoláfaro, ¿no? Te juro, hace un montón que no uso un tiempo bruja. ¡Adiós! Eso parece lo que invoco yo, en realidad, eh. Está mi hermana, puede ser. Bueno, eso es tu hermana, la rubia esa. Verás. ¿En serio? Esto es un problema, eh. Es que te dejan 78 minutos, eh. Tampoco es que... What? No, por favor. Ahora, por fin. No era mentira, esto existe. No, vale, vale, que lo he matado. Vale, vale, vale. What? Pero tío, por favor. No me cortes el combo. Tampoco es bien. No, vale, vale. No, vale. Vale, vale. Al final. Vale. Veo, veo más. V浮partame. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Uh, ahora que tortura Jope, pues como lo he hecho de bien, ¿no? ¿Me han hecho daño siquiera? Sí, uno de los bichos me ha hecho daño De los primeros Digo, si no, me saco un platino No, no he comido todo bien ¿Pero no era lo del pescado? Ah, no lo tengo nunca Ok, no he visto mi nota, lo siento Estábamos hablando sobre la comida Al que tengo que hacer comida Esto es para las puertas del infierno, ¿no? Me, qué pereza Tampoco es que vaya a haber nada ahí ¿Pero dónde es? ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Guau Uy, hola Complicado, ¿eh? Vale, para nada Ahí está Esa era ¿Por qué es tan gana? ¿Algo que te preocupa? Solo tu constante Siento sobre mi estado de asuntos No tengo tiempo Para jugar juegos con ti No necesito Debergar tu estrés En mí, Bayonetta ¿Cómo sube tan rápido? No, what? Lo que ha hecho es Mecánicamente imposible Oh Es mixta Puede girar las balas ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te conviertes en murciélagos? No me he enterado yo de eso, ¿eh? A lo mejor sí No tengo yo ni idea Algo me suena Pero no ¿Por eso no era un poder Que podías comprarlo Y convertirte en murciélagos? Es que falláis todas Nada, a duchar Ah, pues no Joder, voy a dejar el mando Sí No, porque soy yo misma No, lo coñado que es él Ah, el pedrolo Sois hermanas Hermanas no, no sé Hermanas no, porque Adiós Perfecto Anda, esta trabaja para los ángeles ¿Qué? Vaya Parece que tu pequeño amigo Ha ido para siempre Que badas Ha hecho una lanza a hielo Fíjala 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 tus ojos Con odio Acepta tu feo violento Acepta Y ganes el ojo izquierdo Prove que lo mereces Ok No me entero de nada Ah, vaya Me he caído yo Pensaba que se iba al revés Pero Pero vamos a luchar ¿O no? ¿Ya? ¡Ostras! Pues nada A ver si me vuelves Acuérdate de volver ¡Ay, Dios! ¡Au! ¡Au! No para activar el tiempo Que busca contra ella ¿Verdad? ¡Au! ¡Me mata! ¡Ah, me mato! ¡Ah, se usa los pozos automáticamente! ¡Es verdad! ¡Ay, dale fuerte ¡Gané! ¡Gané! ¡What! ¡Dios! Esto es una pequeña desventaja ¡Ah, eh! ¡Uh, toma! ¡Oye! ¿Me quedan chupachus? No, ¿verdad? No ¿Se usa para algo? Aumenta el límite de vitalidad Pero lo puedo usar No, ¿verdad? No, que tampoco llego a pegarle De verdad ¡Ay, qué injusto, tío! O sea, mis balas no quitan nada La suya es un montón ¡Uy! Te la he roto ¡Pero, tío! ¡Uy! ¡Uh! ¡Venga! ¡No! ¡Es el de arriba! ¡Ura, ura, 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 ura! O sea, voy a morir seguro Pero en serio me ha pegado Nah, ya, he muerto Nah, tío Lo he hecho genial, eh Nah, no Pero bueno ¡Ja, ja! Lástima Vale No pasa nada A ver, tenemos el mejor ¡What! En serio me tengo que comer La parafernalia entera A ver, lo puedo saltar Vaya, pero Qué chorrada, ¿no? No me interesáis Directamente Le me pregunto si me puedo pegar un tiro ¡Oh, sí que puedo! ¡Oh, sí que puedo! ¡Uh! ¡Sí! Parece que esta es muy importante esquivarla, eh Más que simplemente darle golpes Pues si le pillas el tiempo brujo Ahí, ahí No, ese ataque no se puede Se parece que Se dice que ese ataque es que no haga ella Me refiero a los que hace la Los que hace la moto, por ejemplo O sus bichos Ahora el que hace la moto, sí Entonces puede hacer activar el tiempo brujo Nada, esta de la moto es fácil Lo que tengo que tener en cuenta Es que dispara Te va a disparar Y se le dio un poco antes Mejor Es ahí ni siquiera me ha dado la bala ¡Uy, no! Eso, eso ¡Uy! Ahí me la he comido Sobre todo va a hacer bien los horas ahora, eh Me disparo y ya está Hasta luego, moto ¡Uf! ¡Ah, qué mal ahí! Me va a matar, eh Es que me hace un montón de counter ¡Uf! ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos! No le puedo dar más fuerte, eh ¡Perdona, amigo! No le puedo dar más fuerte al mando, eh O sea Sin hacer la injusticia de meter la mano en... O sea, no le podía dar más fuerte Era imposible Mira, está repitiendo el mismo ataque todo el rato O sea, le voy a quitar la mano del mando Madre mía, pues no le he quitado ¡Vamos, que la mato! Te voy a quitar la mano del mando Le he matado Le he matado ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Uf! ¡Adiós! No me ha gustado el boss Ha estado bien Además le he pillado un montón el tranquilo eso al final Tío, que está muerta No me cuentes rollos ¿Cómo? Ay, como te digo, es decir Cuando terminemos el episodio Ay, no tengo vida Guau Vaya O sea, a lo mejor he muerto ¿Cómo se supone? Eso Te iba a preguntar Qué asco haber usado la poción ahí, eh Hola Un combate perfecto Y uso la poción Para escapar del De la cacharra esa Pero sería inesquivable Los rayos ¿What? Ah, vale O sea Ni cucarachas Ni niñas que lloran ¿Entendió? Ni las cucarachas Ni los niños lloran Joder, vaya comparación Ah, dios ¿Qué está pasando? Ah, ¿qué está pasando? Perdón Ah, que tengo que luchar Es por el agua, ¿verdad? Pues nada, tío La estoy pegando yo Que no me toques a la niña Se están atreviendo a tocar a la niña Al menos se recupera la vida No sé cómo Ay Que sube el agua, tío Jope, colega Chicos, en serio Basta Qué mal Ahí me está muerta Ven aquí Perdón Ah, vale ¿Tú crees? Adiós ¿Y alguien? Ah Qué bien Me gusta bastante Estamos en agua electrificada ¿Cómo salgo de aquí? Fácil, no puedo Pues me parece El combate más injusto del universo Me estoy muriendo No No entiendo El lore de este combate Tenía que seguir corriendo No No la voy a dejar Entiendo que ahora esto se va a girar Vale, vale, vale Leche Que puedo salir corriendo Te dejo aquí y ya está ¿Cuál es el que me ha pegado? Es que, tío De verdad que leer los ataques De estas cosas Es imposible a veces ¿Cuál me ha pegado? Te juro que no tengo ni idea De qué está pasando Claro, es que parece que a estos bichos no les vale No, no entiendo Buah, tío No sé No entiendo No sé No sé si voy a morir ahora Otra vez Tío, lo había hecho genial Esos combate son muy estúpidos Ahora, tío Ahora, tío Lo he hecho con la patada Ala, vámonos Verás Otro bicho, ¿verdad? No Uh, ya está Pues nada Lo dejamos aquí Porque tengo tan pocas medallas A veces Tío, pues una pena Me lo había hecho muy bien Baja, tres vidas he perdido ¿Me he muerto una vez con la chica? Tenerme muerto solo una vez Pero vale Varias de las... De hecho, una de las muertes Es por el objeto En fin ¿Qué se le va a hacer? Me llevo una medalla de plata En un capítulo Tengo que estar contento por eso Madre mía, cuánta bala, ¿no? Uh... Ah... 61, muy bien Pues me va a llevar Uno grande Obviamente Y después nada más Bueno Ha estado bien Próximamente más Ya estamos acercándose al final, ¿eh? Si al final es la cosa esa de ahí arriba Queda poco Bueno, pues nada Próximamente más ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiósito!